Siguiente parada, Valle del Cocora Llegado a nuestro destino, Valle del Cocora Tenemos de fondo el hermoso paisaje, el El Capitano Bueno, ya estamos acá, como tal, en el Valle del Cocora Y nos encontramos con varias actividades Una de ellas es que podemos alquilar caballos y hacer el recorrido Ahí podemos ver cómo van todos realizando su paseo en caballo Ya aquí vamos realizando nuestro paseo por el sendero Ahí bajo, ¿ah? Y a nuestro lado van los caballos Bueno amigos, aquí ya vamos Caminando por el sendero Estamos disfrutando de un hermoso paisaje El paseo lo podemos hacer con guía Puede ser solos Pues eso ya depende de lo que quieran conocer De lo que quieran hacer De la ruta que quieran coger Todo depende de ustedes Esto es espectacular Aquí ya estamos llegando al río No sé si lo puedan escuchar de fondo Llegamos aquí a un pequeño río Aquí vemos cómo se puede pasar En el caballo Con el guía obviamente Ellos vienen Super motivados Estábamos escuchando por qué el acceso al río está restringido ¿Nos puedes contar? Bueno, el acceso al río está restringido Debido a la contaminación que traían los autantes, los usuarios Porque se venían, se bañaban con jabón, champú Y todo ese tipo de cosas Entonces, como ya es una reserva natural Y este río es uno de los que abastece la mayor población aquí de Quindío Entonces, ahora se vuelve restringido Ya nadie se puede bañar Nadie puede hacer nada O uso indebido del río por protección Entonces, ya saben A utilizar las fuentes hídricas con mucha responsabilidad Muchas gracias a ti por tu... Ok, gracias a ustedes Personas que de pronto no se quieran cruzar por el río Porque no trajeron zapatos de cambio Estamos cruzando por un sendero alternativo Para salir hacia el otro lado del río Y por acá llegamos al puente Es un puente en tablita Vamos a pasar Y acá podemos ver bien Todo el río Vamos pasando Podemos continuar En un camino rocoso más bien Allá van cayéndose Vamos para arriba A ver, o sea, vemos que nos vamos a encontrar Bueno, por acá nos encontramos con otra parte del río Con otro puente Vemos que hay mucho camino por seguir Ya sé que cada quien decía si quiere subirlo o no La verdad es un paseo súper recomendado Paisajes hermosos Un lugar de descanso Y se siente el ambiente muy familiar Entonces ya saben Es un paseo muy bacano Muy chévere Que se puede hacer Con la familia Con su pareja Con sus amigos Pueden hacerlo cualquier día de la semana Los fines de semana No es tan concurrido Hay muchas cosas por hacer Hay variedad de actividades Es un gran paseo Súper recomendado Y aquí vamos a seguir Con esta aventura Y este paseo no hubiera estado completo Si no hubiéramos venido a comer La famosa trucha de salen La famosa trucha de salen La famosa trucha La famosa trucha Sonata En el momento En el momento Súper